¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón! ¡Ahí en la mesa del rincón! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja! ¡Ahí en la mesa del rincón, les pido por favor que lleven la orteja!